Lucía muy humilde que cuidaba de su madre Mujer muy sencilla y de principios muy amable Y el Señor le reveló cuando dormía Entrégame tu vida entera como ofrenda Lucía Entrega tu corazón entero y santidad Puedes vivir virgen y pura conmigo en unidad Lucía despertó y corrió donde estaba su madre El Señor en mi sueño entró y me dijo Sírgame su madre angustiada del pretendiente indignado Por sus resentimientos corrieron al precepto Y el gobernador neciamente a esa virgen corregía Y espera usted, Señor, en un error se encuentra Lo insistía Haga lo que usted tenga que hacer Yo me comportaré como mi espíritu mandé La muerte usted sí merece a fuego de morir Si esto no basta, decapitada, muy triste ha de sufrir Ante Lucía se dirigió a la gente anticipó Que la persecución a los cristianos al fin acabó Santa Lucía Santa Lucía Dame tus ojos Santa Lucía Dame de tu amor Santa Lucía Santa Lucía Santa Lucía Santa Lucía Gracias por ver el video.